El 7 de enero del año 2017, 38 familias invadieron este predio ubicado en el sector norte de Ocaña, detrás del colegio Lasalle. En ese momento se realizaron las respectivas visitas por parte de las autoridades locales. No obstante, las personas invasoras indican que con el propietario nunca se ha hablado. El inspector de policía, quien encabeza el procedimiento de desalojo, explicó lo que el juez había notificado. Este procedimiento se hace por varias razones. La primera, hay una orden policiva que ordena el desalojo de los ocupantes que se encuentran en este asentamiento. Igualmente, existen unas acciones de tutela que efectivamente ya fueron cumplidas previo a esta diligencia. Igualmente, existe un informe por gestión del riesgo donde señala que en la parte superior existe una represa, si lo podemos llamar de esa manera, que está en posibilidades de colapsar. Y si llega a colapsar, las personas más perjudicadas van a ser los ocupantes de este territorio, teniendo en cuenta que se encuentran en cercanías con el caño o con la pequeña quebrada que pasa por este sector y que igualmente es la parte más baja. En esta ocasión se indica que el objetivo es garantizar los derechos y la vida de las personas que habitan este predio, por lo que una vez cumplidas las órdenes impartidas por los juzgados, se procede a hacer esta diligencia. Nosotros como autoridades y como servidores públicos, ustedes saben que estamos en el deber de cumplir los mandatos judiciales, igualmente de acatar lo que dice la ley y seguir un camino como nos lo señala la ley. Si no cumplimos con nuestros deberes, pues estaríamos sin curso en faltas disciplinarias. Entonces, estos deberes son impuestos a nosotros como servidores públicos y nuestra función es acatarlos y cumplirlos. Por eso, en estos momentos tenemos que proceder a hacer esta diligencia. Las autoridades locales deben realizar este procedimiento de desalojo así la comunidad intervenga, pues de manera legal un fallo los cobija para el respectivo operativo. No obstante, piden a las familias que no pongan en medio a niños o personas discapacitadas.